Nosotros hemos tenido el problema más grande y la derogación más grande de dinero de fondo son porque nos llegan pacientes con otro tipo de cáncer. Nos llegan con leucemia, hombres, mujeres igual con leucemia, nos llegan con linfoma de Hacking. Esos cánceres son muy agresivos, cáncer de páncreas, y no los atiende el Seguro Popular. El Seguro Popular está ahorita nada más casi atendiendo cáncer de mama y cervicuterino. Es donde se está abocando ellos a sacar el problema este. Y a nosotros nos llega esa gente que no tiene seguridad social con ese tipo de cáncer que son muy agresivos, muy largos los tratamientos y sumamente costosos. Mucho más costosos, se puede decir que un 90% más costosos que los de mama y cervicuterino. Gracias. 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 Gracias.